Pues sí, mira, el pañuelo, la chica no lo tiene que llevar como Lina Morgan, no, lo tiene que llevar como Sara Montiel, aquí detrás, los claveles aquí detrás, viéndose la cara preciosa, no aquí, aquí no, los claveles son de colores, yo, como estoy casada, rojos, pero si está soltera, blancos, y si tienen, obvio, con vistas de más, Rosita lo puede llevar. ¿Y se llevan uno o dos? ¿Cuántos se llevan? Se llevan normalmente uno o dos, pero del mismo color, si tú llevas blanco y rojo, estás viuda, y yo he visto de viudas hoy, y sin saberlo, ¿eh? En el ancho y mar, porque recuerdo aquellas noches...